hermanos muy buenos días un saludo en el nombre del señor hoy es abril 5 del 2020 vamos a empezar nuestra reunión y dando gracias a dios primeramente por este nuevo día padre celestial gracias en el nombre de nuestro señor por permitirnos estar en este día señor y que tu santo espíritu nos ayude a entender las verdades de la palabra que tu amor y tu misericordia sea sobre toda la tierra sobre tu iglesia sobre tus hijos que así sea en el nombre de nuestro señor amén muy bien vamos entonces a leer un salmo de la biblia en esta mañana que es día del señor vamos a leer salmo 61 salmo 61 dice oh dios escucha mi clamor y presta atención a mi súplica con ansia en mi corazón te invoco desde los confines de la tierra porque me pusiste sobre una roca y me confortaste porque tú has sido un refugio para mí un elevado baluarte delante de mis adversario que yo more en tu tabernáculo por siempre y sea cubierto por las sombras de tus alas porque tú oh dios escuchaste mis votos y diste una heredad a los que reverencian tu nombre días sobre días han añadido al rey y sus años serán por siempre y para siempre él estará para siempre ante dios quien preservará la misericordia y la verdad así cantaré salmos a tu nombre por siempre y para siempre cumpliendo día tras día mis votos el salmo 61 esa palabra de dios si tiene usted su biblia léalo en su casa hoy día sentada meditando y reflexionando el salmo 61 muy bien entonces vamos a leer la biblia vamos a abrir las escrituras en el romano capítulo 15 lo que pablo habló a los romanos en la carta que está en romanos 15 vamos a leer en romanos 15 del 5 al 1 vamos a leer romanos 15 del 5 al 1 tengo la versión reina valera tengo la versión de las américas y tengo la versión aramaica de la pesita generalmente uso las tres la reina valera también pero utilizo otras versiones porque recuerde son versiones no son manuscritos cada versión en otras palabras es para que entienda son traducciones del original en este caso al español entonces a veces de una versión es una la traducen de una forma más cercana al original por eso que uso diferente versión voy a usar la versión de las américas romanos 15 del 1 al 5 perdón del 1 al 6 dice así así que nosotros lo que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación pues ni a un cristo se agradó a sí mismo antes bien como está escrito los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza y que el dios de la paciencia y del consuelo conceda tener el mismo sentido los unos para con los otros conforme a cristo jesús para que unánimes a una voz glorifiqueis al dios y padre de nuestro señor jesucristo jesús al dios y padre de nuestro señor jesús En estos seis versículos, ¿por qué Pablo empieza diciendo así que? Así que. ¿Tiene la vida a la mano? ¿Tenga su marcador a la mano? No, marcador o este marcador. Lapicero. Su cuaderno, para que usted pueda subrayar. Y eso. Bueno, dice, así que. En el original, el orden de las palabras está diferente. En Romanos 15.1. Empieza generalmente con el verbo deberíamos. Deberíamos ahora. Interesante porque está en el indicativo. El indicativo significa que es lo que Pablo quiere que nosotros hagamos eso. En nuestra versión que es traducción. Traducción. Recuerde, la versión es traducción. Cambian el orden de las palabras. En las versiones en español que tenemos, empieza generalmente con las conjunciones. Así que son conjunciones. Así que. En el original no empieza con la conjunción. Empieza con el verbo. ¿Cuáles son? El verbo que empieza es debemos soportar. Debemos soportar. Debemos soportar. Así empieza. No. Debemos soportar. Ahora, ¿por qué se cambia del verbo debemos soportar a así que de las conjunciones? Porque da más sentido. Tiene más sentido en el español empezar con, generalmente, con una conjunción de razón o conclusión. En vez de empezar con la parte que tiene que ver con el verbo. Porque tiene más sentido. Porque si lo hubieran puesto, literalmente hubiera sido debemos nosotros así que, por lo tanto. O sea, tal vez entendería, pero es más fácil. Gracias. ¿Qué es lo que pasa en el capítulo 14? Aquí está hablando. En base a lo que dijo en el capítulo 14. ¿Qué es lo que pasa en el capítulo 14? Bueno, en el capítulo 14, todo el capítulo 14, Pablo está discutiendo acerca del conflicto que hubo en esa iglesia. Acerca de los judaizantes cristianos y los gentiles cristianos. Los judaizantes empiezan diciendo nosotros no comemos carne. Nosotros conservamos los días festivos hebreos. Entonces, los gentiles cristianos que iban a la misma congregación en Roma, ellos sí comían carne. Y no había ninguna diferencia en los días. Entonces, ahí estaba el conflicto. Primer siglo, Roma. Los judíos decían, bueno, comer carne está mal. Juzgaban a los gentiles diciendo que están violando la ley de Dios. Los gentiles, por una parte, despreciaban a los judíos porque decían, bueno, mira, están comiendo solamente vegetales. No comen su asado. Qué aburrida esa comida. No tiene sabor. Puro vegetales, alfalfa y lechuga. Cilantro. Nada más comen ellos. Un ejemplo. Porque en realidad comían vegetales. Entonces, ese conflicto parece que tomó preponderance en las reuniones y se juzgaban unos a otros, se menospreciaban. Más iban a la congregación para ver qué es lo que está comiendo el otro y qué es lo que no come el otro. Entonces, eso no es reunión cristiana. Se criticaban unos a otros. Entonces, no había amor. Entonces, Pablo dice, bueno, yo no quiero que se vayan. Pero que los que son fuertes en la fe. ¿Quiénes son los fuertes en la fe? Aquellos que no les afecta el hecho de comer humildad. No. No. Una persona débil en carácter, una persona débil en espíritu, una persona débil en conciencia, usted no puede confiar en él porque es débil. Es débil. Una casa que tiene bases débiles, usted mejor no vaya a vivir ahí porque se le cae todo en la cabeza. Se destruye. Entonces, en el carácter de la persona, Pablo dice, esas personas que critican el no comer carne son débiles en la fe. Débiles en su conciencia. Cualquier cosa les afecta. O están tomando un vaso de vino. Eso es pecado. Débil en la fe. Oh, mira cómo se viste. Eso es del mundo evangélico. Esto es en el mundo del evangelicalismo hoy porque no había antes el evangelicalismo. Esto es una invención norteamericana. Pero el evangelicalismo pentecostal hoy, en todas partes, juzga todo. Especialmente a la mujer le juzga cómo se viste, qué se pone en la cara. Qué zapatos usa. Y un montón de cosas. Lamentablemente, en el evangelismo pentecostal, la mujer es el punto de ver si es mundana. La palabra usa mundana. O si es espiritual. Si utilizas faldas largas, si no te pintas. Pero qué espiritual esa mujer. Espiritual. No se pinta nada. No se corta el cabello. La misma ropa siempre. No es vanidosa. Espiritual. Esa es la idea pentecostal. Claro. Hay excepciones. Esa es la idea pentecostal. En el tiempo de Pablo no había esas tonteras. En el tiempo de Pablo había más bien el aspecto ritualístico del judaísmo. En donde y eso ya no hay. Ya no hay hoy en día. Ya no existe. Pero en el tiempo de Pablo sí. Esa es la idea pentecostal. Son débiles en la fe. Débiles en la fe. No es bueno ser débil en la fe. No es una virtud ser débil en la fe. Pero los fuertes. Aquellos que no les afecta comer su asado. Entonces no lo menosprecien a los débiles. Son débiles. Más bien. Ayúdenlos. Aceptanlos. No discutan con él. Aceptenlos. Tienen que aprender. Porque ser débil es como una persona que tiene 40 años y todavía se alimenta como si fuera un mes de nacido. Eso ya tiene problemas realmente. Ella es una persona incapacitada mental y físicamente. Hay cristianos que son así. Pueden tener mucho tiempo en el cristianismo. Pero su conciencia, su juicio cristiano, es subdesarrollado. Pablo llama eso débil en la fe. Un débil en la fe es alguien cuya conciencia es tan que cualquier cosa le afecta y cree que es pecado. Cree que es pecado. En el tiempo de Pablo, el comer carne, muchos de ellos creían que era pecado. Débil en la fe es su conciencia muy sensible. Una conciencia sensible no implica madurez. Es debilidad. Porque todo es pecado. Tomar una botella, un vaso de vino, pecado. Y no, no es así. Pablo inclusive mismo dice en el capítulo 14. Que no es así. Por eso dice en versículo 1. Aceptar que es débil en la fe. Pero no para juzgar sus opiniones. Recuerden dice opiniones. Cada uno tiene una opinión. La opinión del judaico era. No comas carne. No bebas. Esa es su opinión. Pablo dice ahí. Esa es su idea de él. Gracias. Ni se juzguen unos a otros. Muy bien. Ahora. En versículo 6. Por eso Pablo dice. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda. No. Hoy en día hay sectas. Sectas heréticas. Adventistas. Que creen que el domingo. Esa es la idea de ellos. ¿Ok? Esa es la idea de ellos. Es marca de la bestia. Yo no sé de dónde salgan eso. Son heréticos. Por eso se llaman sectas. Yo no los considero hermanos. Honestamente. Pero por ahí. Dentro del evangelicalismo sectario. Se llaman hermanos generalmente a todos. ¿Por qué no? Porque enseñan algo que la Biblia no enseña. Y es. Número uno. Que si usted. Se reúne los domingos como hoy. Usted tiene la marca de la bestia. Yo no sé de dónde salgan semejante tontería. La marca de la bestia. Y que hay que reunirse solamente los sábados. Que fue ayer. ¿No? Porque eso es lo que manda el Señor. Pero ya hablé. En el pasado. Escribí. Que generalmente. Los cristianos en el primer siglo. Después de la resurrección de Jesús. Se reunían el primer día de la semana. Muy bien. Pablo, por ejemplo, en capítulo 14, versículo 14, dice, yo sé, Pablo, hablando en primera persona. Yo sé. Primera persona singular. Fíjate lo que dice. Recuerde. Tener a la mano siempre su esto. Porque hay que estudiar la Biblia. No me gusta leer la Biblia. Me gusta estudiarla. Que es diferente. Leer la Biblia es como mirar una foto de una comida que te guste. Gracias. No me gusta. No me gusta. No me gusta. No hay entendedor, pocas palabras. ¿Qué dice capítulo 14, versículo 14? Dice, yo sé y estoy convencido. Mira lo que dice Pablo. En la Reina Valera dice, yo sé y confío en el Señor Jesús. Confío. La palabra, recuerde, son traducciones del original. En el griego, el más cercano a la traducción está en la versión de las Américas, que significa estoy convencido. Tiene más fuerza que decir, yo confío. En realidad no es que yo confío, es convencimiento, convicción. O sea, una firmeza intelectual de algo que uno cree que es cierto. Entonces, Pablo tenía una firmeza intelectual en su mente, como dice en el versículo 14, de que nada es inmundo. Nada es inmundo en sí mismo. O sea, lo que Pablo está diciendo a los judíos, y Pablo fue judío de la tribu de Benjamín. Él dice a sus compatriotas judíos, miren, judíos cristianos. Está bien, si quieren comer vegetales, no hay problema. Pablo no los rechazó. Pero número uno, ustedes son débiles en la fe. Su conciencia es débil, muy sensitiva. Y eso está mal. Eso está mal. Tienen que tener una conciencia fuerte. Por eso son débiles en la fe. Y número dos, en realidad, nada es inmundo en sí mismo. Nada es inmundo. En el contexto de lo que deben de comer. Pueden comer, está bien vegetales, pero, pero si ustedes comen carne, Pablo está diciendo, no están pecando. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Por eso son débiles en la fe. No juzguen a los gentiles que sí comen su... No juzguen a los gentiles en la fe. y le critica, entonces el gentil ya no está andando de acuerdo al amor. Si un gentil se entristece porque el judío le dice, estás comiendo carne humildad y un montón de cosas, se entristece, entonces el judío no está andando en el amor. Entonces Pablo dice a los dos, miren, judío y gentil cristiano, si ustedes entristecen al uno y al otro, entonces los dos ya no andan en el amor. Tienen que andar en el amor cristiano. Si él no come carne, déjalo, no come carne. Pero si él come carne, también no le critique, déjale que él come carne. Anden en amor unos a otros. Pero recuerde, uno es débil, el judío es débil y el otro es fuerte. O sea, Pablo deja establecido bien eso. Claro, no se critiquen, pero uno es débil. O sea, ¿qué le está diciendo Pablo ahí? Deja de ser débil. Ser débil no es bueno. Ser débil no es bueno. Hoy en día no hay ese problema en las iglesias. Este es problema del siglo I en Roma y tal vez en otras partes del Imperio Romano porque ese era el mundo. Recuerde, esto es siglo I. Repita, este problema es siglo I. No es nuestro problema. Hoy en día, en las iglesias evangélicas pentecostales hay otro tipo de problemas. En la iglesia católica romana no hay ese problema. La iglesia católica romana es una de las más antiguas del cristianismo. Tienen otro tipo de concepto de como visión cristiana. El catolicismo no es como el evangelicalismo, no es como el pentecostalismo, pero son las sectas evangélicas generalmente del siglo XX, evangélicas cristianas del siglo XX, hace 100 años o más, que tienen esos problemas internos entre ellos. Tienen esos problemas internos entre ellos. El catolicismo no hay esto. El catolicismo es otro tipo de situación de realidad. Pero en los grupos pequeñitos, los grupos sectarios evangélicos, que tienen esos problemas internos entre ellos. El catolicismo es un problema. 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 se refiere eso de no del señor y se ven como qué ropa se viste qué zapatos y si se pone pintura en la cara entonces eso es mundano mundana que sabe la dicen por ahí alguno esas ideas que tienen el pentecostalismo no esas frases esa forma de dirigirse a las personas el concepto que ellos tienen de santidad eso es realmente anti escritural no enseña eso por eso que hay mucha falta de educación hay una hay un analfabetismo bíblico ignorantes bíblicos dentro del grupo evangélico méxico centro y sudamérica porque así es así es ellos nacieron en eeuu en 1910 20 menos de sin antes de ahí se fueron a todas partes de méxico centro y sudamérica eso se tiene que que tener en cuenta entonces dentro del concepto de pablo del primer tiempo entonces para lo que está diciendo es que hay débiles y hay fuertes en la iglesia cristiana sí y si usted quiere saber usted es débil o o o es fuerte cuál es su nivel de fe y no está hablando de que si usted cree o no cree en dios no no está hablando de eso está hablando su nivel de madurez cristiana su nivel de madurez cristiana le ofende rápido las cosas como los judíos ellos serían débiles en la fe o usted es semejante fuerte en la fe en su criterio que no le afecta que no está juzgando claro la situación social de ese momento era la comida la bebida y los días reposo ese era el problema en roma y pablo estaba cansadísimo pero no está en la fe en aca pero la aceitación social de pala y pablo estaba cayendo bien aquí no i moriría el problema era el problema las cosas como esto no hay veces lo que sólo hacía no afecta que era el problema y era el problema que era el problema era el problema por eso y porque el problema es que era el problema si algo no y era la buena razón y era la manera que era el problema y se iba a 209 a Congresar si usted estaba detuando la fe en el problema con lo que pasó y si usted tomó lo había comis de cabo de cabría y si usted fuera a la fe harus de cero que no sé lo hace el problema no hay otro problema porque era el problema siempre que estaba Vegetales, que si tú tomas vino o que tú tomas agua o que tienes que guardar ciertos días o no. Eso no es el reino de Dios. Eso es ustedes, sus opiniones, su conciencia. Eso no tiene nada que ver con el reino de Dios. Y eso está bien. O sea, de ahora en adelante pueden comer su alzado de cordero, ¿no? Y es sabroso, con sus papitas al horno y sus ensaladas a su lado y una copa de vino. No hay problema, Pablo dice. Eso no te hace ni mundano ni te condena al infierno. Déjense de cosas. Y si tú quieres comer solamente vegetales y agua porque crees que es mejor, tampoco eso te va a llevar al cielo ni te va a ser más santo que el otro. Esas son opiniones, dice Pablo. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es justicia. El reino de Dios es paz. El reino de Dios es gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. ¿Se dan cuenta la diferencia en cuanto a valor? O sea, los romanos, los cristianos en Roma, estaban perdiendo su tiempo en asuntos que no tienen nada que ver con la fe cristiana. Nada que ver. Y lo estaban perdiendo el tiempo en las reuniones cristianas. Eso es una vergüenza. Es por eso Pablo dice débiles en la fe. ¿Quiénes hacían el problema? Débiles en la fe. Un ejemplo. ¿Quiénes son los que hacen problemas o problemas o conflictos o crean tal vez un momento de desorden en una casa? Son los niños. Los niños corren de arriba para abajo. Gritan los niños. Lloran los niños. Rompen algo los niños. Quieren algo, se encaprichan. Si la mamá le dice no, ellos dicen sí, 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 sí. Y si no, o lloran. Y si no hay orden, tiran en la carpeta, en el piso, derraman la leche. O tal vez rompen algo. O tocan algo que no tienen que hacer. Y no lo obedecen a la mamá. O se orinan en la cama. O hacen esto. Siempre el niño, porque es niño, hace cosas, porque son niños, son inmaduros, son débiles. Ellos no ven el peligro. Así son la mayoría. No sé cómo es en el catolicismo. Eso es, los cristianos católicos, no hablo a ellos porque no. Si fuera católico romano, entonces mi mensaje sería centrado a los católicos romanos dentro de su congregación católica romana. Y mi lenguaje sería diferente al católico romano, porque ellos no entienden la jerga evangélica. Pero hablando dentro del grupo de evangélicos pentecostales, de México, Centro y Sudamérica, porque eso es donde estoy aquí. Así hay muchos. Dicen leer la Biblia, pero no conocen la Biblia. En realidad no, no lo conocen. Lo llevan, sí, aunque últimamente con esto del celular, ya muchos no, ya tampoco llevan la Biblia. Solamente su teléfono. Tienen un teléfono y comienzan a poner la Biblia, un montón de cosas ahí. Ya no, ya no lo llevan, digamos, esto reemplazó esto. Antes se llevaba esto y muchos tenían vergüenza. Oh, me van a ver con la Biblia. No quiero que me vean. Bueno, con esto es fácil. Ya no tienes que tener vergüenza. Lo pones en tu bolsillo y ya está el teléfono. Listo. Es en base entonces a eso que Pablo dice en el versículo, capítulo 15. Vamos al capítulo 15. Dice, así que, ahora entienden por qué dice así que, así que tiene que ver con, por lo tanto, ya en resumidas cuentas, tanto que Pablo habló a los romanos cristianos en Roma, dice, nosotros lo que somos fuertes. Ahora está hablando a los fuertes. Yo no sé si usted es fuerte o no es fuerte en su conciencia. Ser débil no es bueno. Gracias. En Roma, la creación de la iglesia en el Asia, el catolicismo general, luego cuando viene el papado y luego después los grupos heréticos que salen por ahí y luego la reforma y todo eso, que es la historia del cristianismo en general. Los motivos no siempre fueron válidos, los motivos generalmente fueron, como dice aquí Pablo, en cuanto a la, a la inmadurez. Débil en la fe es inmaduro en la fe. Póngale esa forma. Inmaduro. No tiene madurez espiritual. No tiene madurez de criterio. No sabe pensar. Confunde las cosas. Eso es un inmaduro en la fe. Pablo los llama débiles en la fe. Entonces, Pablo dice en el capítulo 15, versículo 1, los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. Ahora, esa frase es muy importante porque dice así que ahora los que somos fuertes. La estructura, ya dije, empieza con el verbo debemos, que está al principio de la oración. Ese es el original. En la conjunción ahora significa en ese momento. Pablo, el ahora quiere decir de que ya no estén peleando por comida o bebida. Es lo que está diciendo Pablo. Ya no peleen. Eso está hablando los cristianos en Roma. Se imagina que hoy en día hay muchas cosas que dentro del evangelicalismo pentecostal existe. Ahora, dentro del término general cristiano, que incluye al catolicismo romano, porque son cristianos. La iglesia ortodoxa, porque son cristianos también. Los reformados, prefiterianos, son cristianos. Y luego viene al final la cantidad de sectas evangélicas que están en México, Centro y Sudamérica, entre las puertes. Pablo estuviera totalmente enojadísimo. Porque estaría viviendo innecesariamente sectas que no tienen que estar divididas. Pero eso es el mundo evangélico. Se divide. Se forman sectas. Se ponen nombres. Ellos mismos se dan la autoridad para hacer eso. Cuando no hay necesidad. No hay necesidad. Y eso es lo que causa toda esta conmoción de sectas y grupos separados que por ahí. Grupos autónomos. Porque secta significa división. ¿No? Cantidad. Haga una lista. Usted en Google va a encontrar la cantidad de sectas que hay. Pablo dice a los cristianos en Roma. Los fuertes espirituales y de conciencia. Ahora dice. Mira cómo interesante lo que dice. Mira lo que dice. Los que somos. Pronombre personal plural. Dice. Los que somos. Los que somos. El artículo es. Junto con el adverbio. Y también la parte que tiene que ver con el verbo. Están en el plural. Primera persona. O sea. Él. Se incluye. Fuertes en la fe. Porque dice. Los que somos fuertes. Ahora subraye eso. ¿Por qué? Porque Pablo se pone en el grupo de los fuertes. Que rechaza la idea judaica que solamente el cristiano tiene que comer carne. Perdón. Vegetales. Esto derrumba. El argumento sectario herético de los alventistas del séptimo día. Que también ellos lo mismo que los judaicos. O no tienes que comer tus carnitas de lengua. No tienes que comer tu chila de pollo. No, no, no. Eso. Eso es pecado. Puro vegetal no más. Comer tu zanahoria. Tu apio. Tu cilantro. Vegetal. Entonces la gente cree eso. Ahora muchos dicen. Oh, por motivos de dieta. Esa es otra cosa. Pero aún así. Comer carne no es malo. Pablo dice. Los que somos fuertes. Pablo se incluye ahí. O sea, los que comen vegetales y carne. Debemos soportar la flaqueza de los débiles. Ahora, débil. Gracias. El débil en la fe. En otras palabras, es llevar las cargas fuertes del débil. Para el débil es muy fuerte. Porque es débil. Por eso se dice, no se puede confiar en un débil. Si usted conoce un débil en la fe, no se puede confiar. ¿Cómo va a confiar a un débil? No se puede confiar en un débil en la fe. La repetición de este texto, del versículo 1, es lo mismo que Pablo decía en los capítulos anteriores, versículo 1, 13, 15 y 20, Romanos 14. Nos da la idea de que Pablo se estaba totalmente interesado en la paz entre los judíos gentiles y cristianos. Él quería que haya paz, armonía. Pero mientras ellos estén juzgando, criticando por asuntos de comida, no ayudan en nada. Recuerde, Pablo dijo, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. O sea, si hay algo que los cristianos debemos de hablar, es acerca de la justicia, de la paz, el gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que los cristianos debemos de hablar. Pablo dice, en el versículo 1, hay una coma, dice, y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Y qué es lo que trata de decir? Bueno, Pablo dice, no agradarnos a nosotros. ¿Cómo uno se agrada? ¿Cómo se agrada usted a usted mismo? Pregúntese. ¿Cómo usted se agrada a usted mismo? Bueno, número uno, a nadie le gustaría que le traten mal. Esa es una necesidad psicológica emocional. La necesidad psicológica emocional del ser humano es, le gusta que le respeten, le gusta que le traten bien. Si alguien te hiere, si alguien no te respeta, si alguien te trata mal, tú te vas a sentir herido o herida, menospreciada. Entonces, Pablo dice, así como tú sientes esa necesidad que te traten bien, tu prójimo también siente eso. Ahora, en el... Que claramente es el débil. O sea, al débil hay que ayudarle, lo que dice Pablo. Viene a la iglesia, escucha el mensaje. Hay que ayudarle al débil en la fe. Lo que es en el contexto de Pablo, en Roma. Traducido al siglo XXI, 2020. Traducido, trayéndolo. Como en una iglesia local, evangélica, pendecostal. México, Centro y Sudamérica. Eso ya depende de cómo sus pastores apliquen eso a ellos. Por eso es que es más fácil en una iglesia pequeña hacer esto que en una iglesia grande. O sea, en el evangelicalismo norteamericano existen las mega iglesias. Mega significa grande. Iglesias, iglesias grandísimas. Más de mil, cinco mil, seis mil, diez mil, quince mil, mi amor. Yo no sé cómo lo hacen. Son quince mil. O sea, si usted va o no va, ellos no van a saber si usted ha ido o no. A una iglesia de cincuenta miembros o no vino fulano. Porque se conocen. Sesenta ya se conocen. O no vino, no vino Pedro. O se quedó con Petra en la casa. O no vino Pedro ni Petra. Porque ya se conocen. Pero si Pedro y Petra se van a una iglesia de quince mil miembros, nadie se va a tomar en cuenta. Vayan o no vayan. ¿Cómo van a saber si Pedro y Petra fueron a la iglesia? No se sabe. Entonces, es más viable. Es más fácil. Inclusive yo diría mejor. En una congregación pequeña. Donde se puede ministrar y conocer. Y ayudar. En una congregación inclusive de mil miembros. Ni saben si Pedro o Pedro fueron. Porque son bastantes. Son cantidad. Los que somos fuertes en la fe. Cristian. En la iglesia. Los fuertes en conciencia. Y en espíritu. Ayudemos al débil en conciencia de espíritu. Porque ellos están totalmente débiles. Entonces, cuando vamos a la iglesia. A la reunión. Veamos por el bien del débil. Veamos por el bien del débil. Porque eso es importante. ¿No? Y Pablo dice así. Es importantísimo. De que el débil es la fe. Se le ayude. Versículo 2 dice. Cada uno de nosotros. Agrade a su prójimo. En lo que es bueno para la edificación. Ahora, ese de nosotros. Ya implica. También. Agrade al cristiano fuerte en la fe. Al cristiano fuerte en la fe dice. Agrademos al prójimo. Que es el débil en la fe. En lo que es bueno para la edificación. En lo que es bueno para la edificación espiritual. Nada más. Agrade. Agrade. Agrade significa satisfacer. Hay que satisfacer la necesidad del débil en la fe. Para su edificación espiritual. Nada más. Entonces Pablo aquí usa un imperativo. Que es un mandato. Satisfaga. Entonces Pablo ya está mandando. Un mandato. Satisfacerle. Ayudarle. Agradarle. Es un mandato. Espiritualmente. Los débiles son como los niños berrinchudos. No quieren escuchar. Por eso es débil en la fe. O sea. Un débil en la fe. Emite sus opiniones. Cree que está lo correcto. Pero es débil en la fe. Porque no se somete a la voluntad de Dios. Cree tener la razón. Da sus opiniones. Pero es débil en la fe. Pablo lo dice ahí. Dentro del movimiento. Movimiento evangélico en Pentecostal. En México, Centro y Sudamérica. Hay cantidad de débiles en la fe. Quieren hacer. Yo creo que el asunto de ser débil en la fe. Es lo que ha causado muchas sectas que aparecen. Claro. Se llenan de capricho. Y forman su propia secta. Eso es un débil en la fe. En otras palabras. Yo diría. Muchas de las creaciones de las sectas evangélicas. Es el producto de. De la debilidad en la fe. Un rebelde es un débil en la fe. Por eso es rebelde. Así como el niño. Un niño que. Berrinchudo. Que se tira. Grita. Rompe. Uno y digo. Pero que. Que voluntad tan fuerte. No. No tiene voluntad fuerte. Es débil en la fe. Ese niño es un mal creado. Es un débil en la fe. Necesita disciplina. El débil en la fe. Espiritualmente hablando. Es controlado. No. Tiene una actitud balanceada. Así como Pablo dice. Observa y ayuda. El débil. Entonces Pablo dice. Cada uno de nosotros. Los fuertes. Ayuda al prójimo. Para edificación. En todo lo que es bueno para edificación. ¿Cuál sería todo lo que es bueno? Bueno. Inducirle a la lectura de la Biblia. A estudiar la Biblia. Eso es bueno para la fe. Enseñarle. Animarle a que ore. Una oración. En su vida. Que fea una vida de oración. Y confiar. En el Señor. Que su fe esté fuerte en el Señor. Que confía en el Señor. Que no se deje llevar por. Por opiniones. De los débiles. Sino que. Por lo que dice la palabra. Para que sea fuerte. En su fe. Es muy importante eso. Fuerte en la fe. Para edificación. La para edificación. Generalmente es como cuando uno construye una casa. Cuando uno construye una casa. Entonces. Se está edificando una casa. Primer piso. Segundo. Tercero. Radillo. Columnas. Todo. Entonces. La edificación del carácter cristiano. Es así. Va poco a poco. Se está haciendo fuerte. Se dan cuenta ahora. Por qué el débil en la fe. No es ser débil. Y no es virtud. Ser débil es. Como una casa sin fundamentos. En cualquier momento se cae. Nadie va a vivir en una casa mal hecha. No sirve. Se va a destruir. Entonces. El débil en la fe. Tiene una vida. Que no está siendo edificada. Es una vida. Que. Prácticamente. O ya está destruida. O se va a destruir. Porque es débil. O ya está destruido. 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 La Iglesia de Jesucristo Pablo le dice al fuerte en la fe Los que somos fuertes en la fe Tenemos que ser como Cristo Porque Cristo no se agradó a sí mismo Antes bien Él aceptó los vituperios Los insultos De todos para nosotros Pero cayeron sobre él O sea, él vino No para satisfacerse el mismo Sino para satisfacer a su pueblo Entonces Por eso que él recibió todos esos vituperios Seamos como Cristo Dice Pablo a los fuertes en la fe Ahora, ¿cómo entender cómo fue Cristo? Hay un pasaje Pablo mismo lo escribe en Filipenses Capítulo 2, versículo 5 al 9 Que dice así Haya pues Haya pues En vosotros Este sentir que hubo también en Cristo Jesús El mismo pensamiento que Pablo habla El mismo pensamiento Haya pues en vosotros Este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual No estimó el ser igual a Dios Como cosa a que aferrarse No Jesús no dijo Yo soy Dios Voy a quedarme aquí Sino que Conjunción de contraste Sino que Conjunción de contraste Él se despojó a sí mismo Tomando la forma de cielo Hecho semejante a los hombres De su divinidad Una vez estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo ¿Cómo se humilló a sí mismo? Haciéndose obediente hasta la muerte ¿Qué clase de muerte? Muerte de cruz Eso es El ejemplo que Pablo Pide Que nosotros los débiles Sigamos como dice Pablo Los fuertes Que el fuerte en Cristo Sea como Cristo Que no se satisfaga del mismo Sino que Satisfaga al prójimo Al débil Cristo Satisfizó Aquí al débil Que fuimos nosotros Dentro de la iglesia cristiana Los que son fuertes en la fe Tienen que satisfacer Al débil En la fe Y para eso Él cuando dice Así como está escrito Está usando Salmo 69 Del 9 al 10 Donde dice Porque me consumió el celo de tu casa También Jesús hablando Una profecía Y los vituperios De los que te vituperiaban E insultos Cayeron sobre mí Lloré afligido Con ayuno Mi alma Y esto me ha sido Por afrenta O sea Está hablando Pablo De lo que dice La versión de los 70 Salmo 69 10 Y lo aplica Y lo aplica A lo que dice A lo que dice Que tenemos que Agradar al prójimo Y no a nosotros mismos En otras palabras La base De Del servicio cristiano Del fuerte Al débil Está en el ejemplo De Cristo Se puede ver bien Eso en Filipenses Capítulo 2 Versículo 5 al 9 Basado en Salmos 69 Del 9 al 10 Entonces Pablo Usa esta profecía De los salmos Del sufrimiento De Cristo Para indicar Su misión en la tierra Se acuerda Que Jesús dijo A los discípulos En Lucas Capítulo 24 Que las escrituras Y los profetas Y los salmos Dan testimonio De mí Entonces Pablo Sabe bien Que los escritos Dan testimonio De Jesús Entonces él utiliza Esa profecía En Salmos 69 10 Para justamente Hablar del sufrimiento De Cristo Y de eso Que sea La base fundamental Para que el cristiano Fuerte en Cristo Ayude al cristiano Que es débil Que es Desobediente Que Es rebelde Que ayudarle Entonces Este es el ejemplo De Cristo Debemos de imitar A Cristo En nuestra ética En la congregación Y no perder El tiempo En cosas Que no tienen Nada que ver Con el evangelio Y como dice Justamente La base Para terminar Con esto En capítulo 14 Versículo 14 Dice esto Perdón 17 Dice Porque el reino De Dios No es comida Porque el reino De Dios No es bebida El reino De Dios Es la justicia El reino De Dios Es la paz El reino El reino De Dios Es el gozo En el espíritu Santo Para el celestial Gracias por tu amor y misericordia Que esto Esto haya sido De gran ayuda En nuestra mente Que el espíritu santo Haya Entrado a nuestra Conciencia Y hablado A nuestro espíritu Danos entendimiento Para que podamos meditar Y decir Que parte de nuestra vida Necesita cambiar Y ser maduros En Cristo Y no debilidades En Cristo En el nombre de Jesús Amén Que la paz La gracia de Dios Sea con ustedes Hoy diez días del Señor Reflexionen Estudien la Biblia Y